Y bueno, vamos a nuestra terapia alternativa que hoy está con nosotros, Araceli del Socorro Pérez. Hoy está aquí con nosotros que vamos a hablar de un tema muy interesante. Emociones que sanas. Eso es bien importante. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias a tus órdenes. A ver, dime, ¿qué entendemos por esto? Pues mira, las emociones sanas son las que nos permiten estar bien, ¿no? Ajá. Generalmente la ira, la tristeza, el miedo, ¿qué hacen? Nos llevan hacia abajo. Entonces, ¿qué necesitamos estar? Necesitamos estar en equilibrio, necesitamos estar arriba, necesitamos estar bien. Porque de otra forma nos perdemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos tener emociones sanas? Reconociendo por qué nos enojamos, qué nos saca de equilibrio y trabajando con eso que nos saque de equilibrio. Porque de otra forma entonces estamos generando en nuestro cuerpo, obviamente somos química, hormonas que nos están sacando de ese equilibrio, ¿no? Como el estrés, cuando sentimos estrés se sienten en el cuerpo. Entonces, una emoción sana, por ejemplo, como la ira, ¿qué tendríamos que trabajar en la ira? Lo que nos saca de equilibrio en la ira. Entonces, tendríamos que trabajar con amor o con gratitud, lo contrario, ¿sí? Una emoción sana nos permite tener también, estar sanos, no solamente físicamente, sino mentalmente. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Y esto, ¿cómo las podemos manejar entonces en un momento dado? En un momento dado lo podemos manejar tanto como con ejercicios, ¿no? Tomando conciencia, con flores de bach, con acupuntura, con ejercicios. Son diferentes las actividades. Eso depende de cada persona y de los tiempos que cada persona tenga. ¿Tú nos puedes ayudar a esto? Sí, claro que sí. ¿Tu número telefónico, muñeca? Mi número telefónico, me lo pones ganando. Araceli, te lo vamos a dar, 33-187-53-157. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.